Realmente, cuando yo empecé la carrera de Ingeniería Informática no sabía muy bien. Mi primera intención es como informático para ir a una empresa a trabajar como programador, como ingeniero del software. Actualmente en el mundo en el que vivimos estamos rodeados de datos, cada paso que una persona da en internet o moviéndose con un coche va dejando rastros de cualquier cosa. Cada momento que tú das con un clic de ratón en tu máquina, en tu ordenador, va dejando datos por ahí. Los datos no son más que eso, un montón de cero y uno almacenaron en un sitio. Entonces hay que coger todos esos datos y aplicarle un proceso inteligente para ser capaces de extraer el conocimiento que hay debajo de esos datos. Somos capaces de, dado un conjunto de documentos de mil, cien mil, un millón de documentos, los resumimos y decimos, vale, pues estos documentos tratan de A, B y C. Al final es eso, tienes un montón de información en texto, en este caso, y eres capaz de ver de qué se está hablando ahí. Lo que más me gusta a mí es el dinamismo que tenemos, es decir, realmente, dentro de los límites, tú puedes trabajar en lo que realmente te gusta. Eres tú quien propone ideas, aunque siempre tiene un director de texto o siempre tiene alguien superior que te puede decir alguna indicación. Pero tú al final tú trabajas en, tú piensas ideas, puedes ser locas o no tan locas y eres capaz de pensarla, modelarla y llevarla a cabo y ya esa idea en un largo plazo se puede aplicar a la sociedad o puede ser la base de futura empresa. Yo en mi tesis doctoral hice un software que se llama EZIMAT, que es un software que precisamente hace eso, dada una colección de documentos científicos, pues capaz de extraer de qué temáticas se tratan, ¿no? En principio el software surgió, pues como todo, en investigación, pues como una cosa muy académica, muy de investigación y tal. Tengo un interés o que es lo que hacemos en un medio plazo, si tuviera una repercusión social en el sentido de que se pudiera plasmar bien en transferencias de los que hacia una empresa o bien de otra manera, ¿no? Eso sería lo que me gustaría.